Tenemos un perfil de uno de los nuestros, Eloy Jiménez. Vamos a escuchar. La historia de Eloy Jiménez inicia como la de todos los niños que juegan pelota en una liga infantil. Pero a sus 16 años y con 30 equipos interesados en su talento, disfrutar el juego sigue siendo la meta del prospecto más caro del 2013. Fuentes aseguran que Eloy recibirá un bono de 3 millones de dólares para fichar para el profesionalismo, pero el prospecto deja los negocios a los adultos. A mí me conviene jugar, disfrutar lo que yo estoy haciendo, siempre lo he disfrutado, gracias a Dios. ¿Tú tienes que ver con negocio? ¿Con cuánto van a pagar? Yo lo que tengo que ver con jugar, simplemente, y hacerlo bien. Eloy creció en Villa Francisca y el baloncesto lo llamaba más que la pelota. Como no me gustaba mucho el baseball, siempre paraba en la cancha, venía poco a práctica, hasta que me encontré, me dijeron, me dijo Pimentel, no, tú haces pelotero porque tú tienes las condiciones. Eloy es un potente bateador derecho de 6 pies y 4 pulgadas de estatura, juega en el Prado Central, aunque creció jugando en el cuadro. En realidad uno lo que deja es que los muchachos disfruten el juego, y por ende ya a la edad de 10, 11 años es lo que jugaba, si oretó, primera, pero sí yo lo ilumbraba como, en realidad, como un outfield. Ayudar a su familia mientras deja huellas en las grandes ligas es la meta del futuro millonario. Mi sueño es comprarle la casa a mi vieja, ser un jugador en grandes ligas y ser un salón de las famas, que Dios me lo permita, que Dios me dé vida y salud y yo lo puedo lograr. Igual que todos los prospectos de 16 años, Eloy debe esperar hasta el 2 de julio para afirmar... Su humildad que él tenía entre todos y respeto al juego. Como todo el mundo, bien relajado y tranquilo siempre en el play de la Prado. Su comportamiento, su buena actitud en los juegos, en la práctica, muy buen compañero, consejo que me ha dado. Un muchacho chévere, relaja mucho y como compañero nos ayuda mucho en el trabajo y nos ayuda a cómo hacer las cosas bien y eso. Los cachorros de Chicago y los astros de Houston llevan la delantera para fichar al adolescente más caro de Latinoamérica en el presente año. Neftali Ruiz, NCDN.